Los problemas económicos los enfrentamos, pero no le vamos a dar la cara hacia un lado o la vista gorda a este bandidaje. Fíjate, esto es un tema, el del diputado de la burguesía amarilla, Mardo, es un tema de la mayor importancia de este país. Yo digo que se abre un debate, yo convoco un debate, allí en la casa de quien me está viendo, que busque la constitución y busque todas las leyes que yo cité, y hagan un debate. Yo convoco a la oposición un debate, abierto, público abierto, sobre lo que ha sucedido, y cuando haya resultados de la investigación completa, y se sepa mucho más de lo que ahora se sabe, se den los resultados y se sepa la verdad, porque ellos han dicho, Mardo somos todos, yo no soy Mardo, y no digo la expresión que debería decir, porque no se puede decir grosería, hay que dar el ejemplo. Mardo somos todos, Mardo será tú sabes quién. Yo no soy Mardo, yo en todo caso quisiera ser Bolívar, yo en todo caso quisiera ser como Cristo, o en todo caso yo sí diría aquí, puedo decir con moral, soy Chávez, somos Chávez, yo sí puedo decir todos somos Chávez, pero todos somos Mardo. Esa es la referencia paradigmática y moral que le propone la derecha a Venezuela, ser como Mardo, Dios santo. ¿Tú quieres ser como Mardo? Yo le pregunto, ¿ustedes quieren ser como Mardo? A manos llenas. Un bandido de la política venezolana. Esto es un debate de la mayor importancia, nosotros no escondemos nada. Tema que nos pongan en la mesa, lo discutimos. Presidente, usted ha dicho que no hay intocables, sin embargo la oposición insiste en que la lucha contra la corrupción que usted ha impulsado se dirige hacia ellos y lo califica como persecución política. Mira, lo que pasa es que los medios de comunicación, digamos en su gran mayoría, sobre todo los privados, tú te ríes, pero lo que voy a decir es verdad, él se ríe, ¿sabe lo que voy a decir? No difunden. Mira, nosotros capturamos al presidente Ferrominera y a toda su mafia y estamos desmontando la mafia ya. ¿Quién investigó eso? Nosotros. Yo mismo ordené cuando llegaron unos elementos allí y después se fueron comprobando. Eso no se dice. Silencio. No digan nada que pudiera medio favorecer a la revolución. Silencio. A pesar de que sea positivo, en la construcción de una nueva ética política del país. Yo mismo ordené cuando llegaron los elementos de prueba contra los funcionarios de Indepavi, yo mismo ordené llevar una investigación que duró como un mes. Y cuando ya teníamos las convicciones llamamos a la fiscalía y se las dimos. Y ella desarrolló la investigación y metimos presos a todos ellos. Y está en bajo investigación otra. Que eran los chivos de allí. Yo mismo cuando me llegaron los elementos de esta famosa fundación que vendía las pensiones de los viejitos. Y vendía todas estas cosas. Las misiones sociales yo mismo ordené. Y ahora estamos investigando para arriba. Bueno, ya no es secreto. Porque lo importante de toda esta investigación es que sea secreto. Yo mismo, cuando me dijeron los elementos de convicción que había sobre el exgobernador. Lo digo lamentablemente porque yo le tenía mucho cariño en lo personal al exgobernador Gallardo de Guarico. Y cuando supimos se hizo la investigación y están presos todos. Y todos eran jefes políticos del Partido Socialista en ese estado. No importa quién sea, va preso. Y así tenemos varios casitos por allí que esta semana los van a conocer en todas las televisoras. Ojalá los saquen. Pero no podemos aceptar que se quiera decir que yo solamente por ser oposición tengo lo que llamaban un cheque en blanco. Una patente de corso. Una inmunidad vitalicia. Porque soy oposición, puedo poner bombas. Y si me acusan, soy perseguido político. Y pido asilo político en Miami. Porque soy de la oposición, puedo mandar a matar gente humilde. 11 muertos, casi 100 heridos, perdón. El 15 y 16 de abril. Y no me pueden tocar. Si me tocan al que dio la orden de matar, es persecución política. A mí no me chantajean con eso. Si las investigaciones avanzan y tiene que ir preso el que tenga que ir, va. Y si quieren estremecerse, que se estremezcan. Aquí estamos, nosotros somos duros, oye. Bueno, Chávez nos formó con dureza nuestra moral. Ahora que se les descubre a este y a otros más. Caldera, pues. Es legal que un diputado falle ante un empresario. Y después se conozca el video que lo sacó la misma Dirección Nacional de Primera Justicia. Ellos sacaron el video porque necesitaban sacar a Caldera de la candidatura al municipio Sucre, Petare, aquí en Caracas. Para poner a Ocariz y dejarle libre el puesto al candidato perdedor dos veces. Para que fuera candidato a gobernador. Esa es la verdad verdadera. Ellos mismos quemaron a Caldera. Ellos mismos. Esa es la verdad. Ahora, hay que darle un premio a Caldera por lo que hizo. No que le hiciera una trampa. Pero a ti nadie te obligó a ir a esa casa, a pedir esa plata y a decir que la plata era para tu candidato. Ahí está. Entonces, ¿qué? Porque son de oposición nos olvidamos, nos hacemos los locos. No, son inocentes porque son de oposición, son inocentes, así se demuestra lo contrario. Y cuando se es del gobierno, se es culpable, así se demuestra lo contrario. Esa es la filosofía del fascismo. Presidente, en referencia al debate nacional contra la corrupción, ayer vimos una participación activa del pueblo precisamente en lo que fue esa marcha, en la lucha contra este flagelo. Queremos saber cuándo comenzaría ese debate desde las comunidades y se van a crear equipos de trabajo para impulsar esta iniciativa. Ese debate ya comenzó hoy. En muchas comunidades del país arrancaron consejos comunales en el debate. Un plan exacto, preciso, arranca el miércoles que viene. Vamos a participar de un foro popular, y además yo he convocado a todos los poderes públicos, las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, a las escuelas de derechos del país. Que las escuelas de derechos del país digan si es ilícito, legal y legítimo hacer la política como dicen ellos que hay que hacerlo, o sea que todos somos bardos. Que lo digan las escuelas de derechos, que hagan un análisis. Mira, un análisis mínimo, básico, del ordenamiento legal, de la doctrina constitucional, de la doctrina legal. Un análisis básico de las doctrinas republicanas. Cuando nacieron las repúblicas, nacieron los derechos y los deberes. En la época de las monarquías, no. Los monarcas podían quitarle la tierra y cobrarle el tributo que le daba la gana, y podían hacer con su dinero y con la vida de un país, de un pueblo y de una tierra, lo que le daba la gana. Cuando nació el derecho público republicano, público republicano, de repúblicas, público, nacieron un conjunto de obligaciones de los funcionarios públicos, y cada vez más limitaciones. ¿Tú sabes por qué? Porque la burguesía se dio cuenta que si dejaba eso a lo loco, a la libre, los grupos económicos más poderosos iban a terminar captando al Estado. Entonces dijeron, un momento, vamos a organizarnos. Vamos a crear las reglas de juego y nadie capta al Estado. Y el funcionario que está al frente de los poderes públicos no puede responder a ningún grupo económico. Claro, uno sabe que en el capitalismo esto es pura hipocresía, pero por lo menos, como fuente del derecho, quedó así. Así. Y en una revolución socialista es aún más así.